Este mito es falso. En realidad el encargado de tratar a un paciente con cáncer de mama es el equipo multidisciplinario encabezado por el cirujano oncólogo de mamas o también conocido como mastólogo. Este mito también es falso. En las mamas ocurren muchísimas enfermedades desde congénitas, benignas, inflamatorias, premalignas y también malignas, pero además también tenemos toda la parte cosmética y también tenemos la parte preventiva. Entonces este mito es falso. El tamaño de la mama no influye ni para bien ni para mal, simplemente es una característica. Lo que sí puede influir es la densidad mamaria. Una densidad mamaria solo se puede comprobar a través de la mamografía. Bueno, en realidad tener implantes no impide que podamos examinar la mama mediante una ecografía mamaria, que es ultrasonido, o una mamografía que son rayos X. Así que este mito es falso. La mamografía detecta de mil pacientes un cáncer de mama. Entonces es un arma muy útil que se inicia desde los 40 años hasta el final de la vida. Es decir, no solo por tener 60 años tengo que dejar de ir a la mamografía. Con más razón, a más años, más riesgo. Este mito es falso. El cáncer de mama es una enfermedad que tiene múltiples tratamientos y si es detectado a tiempo prácticamente es curable. Y eso quiere decir que hay muchos supervivientes de cáncer de mama. Para mí romper costuras es terminar con la cultura del miedo. La mejor forma de terminar con la cultura del miedo es informarnos, educarnos y sobre todo saber que hay un especialista que te puede ayudar, que es el mastólogo.